Hola amigos de ESPN, mi nombre es Alex Villarreal, bueno pues vamos a platicar lo que pasó en este mundial de clubes con el equipo de la máquina celeste de la Cruz Azul, perdió 4 goles por 0 ante el Real Madrid, la verdad que el conjunto de la máquina no puso resistencia ante los embates, ante la calidad y ante obviamente la superioridad de un cuadro merengue que al final de cuentas ganó, gustó, goleó, lo que se esperaba, ni más ni menos. Al final de cuentas 4 goles, por ahí apareció Isco, apareció Benzema, apareció Sergio Ramos, apareció también Gareth Bale haciendo cada uno su gol, nada más faltó la cereza en el pastel, Cristiano Ronaldo se fue sin anotar, pero el cuadro de Ancelotti al final de cuentas salió con la victoria, avanzó la siguiente ronda y vamos a ver que es lo que va a pasar también con el equipo de la máquina porque le urgen 3, 4, 5 refuerzos a este equipo. En todas sus líneas, yo creo que en la defensa central, en la media cancha le hacen falta otros dos y por supuesto uno o dos delanteros más de calidad al equipo de la máquina porque es obvio que con Mariano Pavones solo arriba, el equipo que dirige en este caso Alfredo Tena no hace absolutamente nada. Vamos a ver que es lo que va a suceder con el conjunto de la máquina celeste de la Cruz Azul y por supuesto el Real Madrid que hizo bien las cosas y lamentablemente Javier Chicharito Hernández no apareció en todo el encuentro a pesar de ser un equipo mexicano, a pesar de ser un equipo de muy bajo nivel como lo es el Cruz Azul comparado con el nivel del Real Madrid. A pesar de eso no le dio minutos a Carlos Ancelotti, a Javier el Chicharito Hernández. Vamos a ver que es lo que va a pasar, yo los espero en el próximo videoblog. Mi nombre es Alex Villarreal, esto es ESPN.